y aclarar tus dudas. Acompáñanos. 12 de la tarde con 4 minutos. Bienvenidos todos y todas a este programa, este vínculo entre los que nos escuchan, entre nuestros entrevistados y por supuesto, pues muchas gracias por sintonizar el 91.5 de FM. Gracias por estar en estas vacaciones de algunos, algunos todavía no nos vamos de vacaciones, pero gracias por seguir aquí en sintonía de la estación del reporte vial en este micrófono, Laura Martínez Gamiño, los voy a estar acompañando hasta las 13 horas y con información espero que muy importante y sobre todo como debe de ser de servicio para que la puedan compartir, para que la puedan analizar, para reflexionar, porque vamos a hablar en primera de un tema muy importante que es la vacunación contra COVID-19 y como saben ahora ya se están trasladando a centros de salud, a módulos, porque pues está emigrando, afortunadamente ya están bajando los casos, ayer se registraron cero muertes, entonces quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, pero no bajando la guardia, vamos a hablar en unos minutitos ya con el doctor Francisco Ramírez Ramírez, jefe de atención médica del Issste sobre pues esta vacunación en el Issste, pero también más adelante vamos a hablar sobre nuestras finanzas, qué tema tan complicado, no ser súper honestos con lo que ganamos, con lo que gastamos, con lo que no podemos gastar y con la vida que a veces pues no nos damos y que no nos podemos dar precisamente con el dinero. Y para ya hablar precisamente de la vacunación contra COVID-19, ahora que se están trasladando a los centros de salud, tanto al IMSS como al Issste, me da muchísimo gusto saludar al doctor Francisco Ramírez Ramírez, jefe de atención médica del Issste. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a zona de servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. A ti y a todo tu amable auditorio, a sus órdenes, buenas tardes. Buenas tardes, pues platíquenos cómo ya entiendo que o ya arrancó o va a arrancar el día de hoy la vacunación para aquellas personas que mayores de 18 años pues todavía no tienen su vacunación o ya tienen la primera dosis. Platíquenos un poco cómo va a estar, doctor. Muy bien, desde el día 12 de abril, desde el día 12 de abril empezamos a vacunar, empezamos a distribuir la vacuna. Es una estrategia que dirige la Secretaría de Salud Federal a través también de la Secretaría de Salud Estatal y que nos reparte a todas las instituciones de salud, desde el INSS, el Issste, Secretaría de Salud, Pemex, para poder llegar a cubrir a un mayor número de personas con vacunación COVID, previendo obviamente los cambios que puede haber con los periodos vacacionales y las nuevas variantes que están apareciendo del otro lado del mundo. Por eso es que estamos poniendo todo el empeño desde el día 12 de abril en el Issste, llevando la vacunación a las comunidades, no solamente quedándonos en nuestras unidades médicas y nos saliendo a las comunidades para vacunar a toda la gente. ¿Y a qué comunidades están yendo, doctor? Miren, hemos ido a través de un programa que se llama Ecos, Ecos por tu salud son equipos comunitarios. Es un programa del doctor Ramiro López Elizalde, nuestro director normativo, y que el doctor Alan Ulises Orano Magaña, nuestro subdelegado médico, nos ha instruido a cumplir para poder llevarlo. Estuvimos, por ejemplo, en San Martín Hidalgo el día viernes, hemos estado en Talpa, en la peregrinación. Ah, muy bien. Incluso a centros religiosos para captar más gente, estuvimos en Santo Toribio, en algunos centros turísticos como Chapala, en el Mero Malecón. Hemos estado, gracias a las facilidades también de la iniciativa privada, en plazas importantes comerciales como Plaza Midtown, Forum Plaquepaque, Terrazo Blatos, y todo esto llevando la vacuna a cada uno de ellos. Todavía hoy están equipos de salud en Cocula, mañana vamos a ir a Tequila, tenemos programado también en Ameca, todos estos lugares o municipios en donde las campañas de vacunación, sobre todo en las rancherías o para las comunidades más alejadas, del mismo municipio no habían tenido acceso a la vacuna. Y lo estamos viendo porque hay muchísimos pacientes que están llegando a pedir su vacuna de primera dosis. Ok. Todavía nos faltaba mucho por vacunar. Y platíquenos un poco cómo es, de a quiénes se están aplicando, es arriba de 18 años y es primera, segunda dosis, refuerzo, o cómo se está aplicando. Entiendo que es toda AstraZeneca. Es correcto, estamos trabajando con vacuna AstraZeneca y va dirigida para mayores de 18 años. Ok. Se han acercado muchos padres solicitándola para sus hijos, pero recuerden que esta está autorizada solo para mayores de 18 años. Y podemos poner con AstraZeneca la primera dosis, y nunca habían tenido una dosis de COVID, de vacuna COVID. También ponemos segundas dosis y los refuerzos, incluso aunque se haya tenido un esquema no completo con otra vacunación. Esa es la gran bondad de la vacuna AstraZeneca, que podemos completar el esquema con ella, a pesar de que se hayan iniciado con otros biológicos, con otras marcas. Entonces estamos aplicando prácticamente todo, todo lo que se puede del esquema a cualquier persona, con tener nada más su CURP, su identificación oficial, y su registro en la página oficial de vacunasalud.gov.mx. No es indispensable, porque a veces eso nos detiene para la vacunación, y nosotros podemos ayudarles desde sacar su CURP hasta registrarlos en la página para acelerar el proceso y poder llevar la vacuna a más personas. No, y sobre todo, doctor, porque si van a estas rancherías, ahora que estuvieron en la ruta del peregrino en Talpa, pues es difícil a veces tener este acceso y que vayan preparados con sus documentos, y qué mejor que ustedes les puedan ayudar, porque hay que tener algo bien claro, la vacuna es para todos, nadie se va a quedar sin su vacuna, entonces el que les puedan ayudar a facilitar el registro para que puedan vacunarse, yo es de suma importancia. ¿Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara están aplicando vacunas? Sí, también, nuestros puestos de vacunación fijos son nuestras clínicas de medicina familiar, la clínica uno que está a un lado del CUC, la clínica dos que está en Santa Tere, la clínica tres que está por el Parque San Rafael, y CECIS que está por el Estadio Jalisco, esos son nuestros puntos fijos en la zona metropolitana, y hemos enviado células que también están semifijas en la Presidencia Municipal de Guadalajara, a la cual le agradecemos el apoyo, también estamos yendo a diferentes mercados, anduvimos por los mercados del mar de Zapopan y de Guadalajara en días pasados, en la central camionera de Guadalajara, en la nueva central, y tenemos también en San Juan de Dios, un país estratégico para vacunación, en Tonalá, en algunas colonias, a donde hemos ido, hoy andamos por el Moral, Vistas del Pedregal, en Las Palmas, en Paseos de las Cañadas, y en el Mercado Felipe Ángeles, en Guadalajara. Yo creo que el gran esfuerzo que se está haciendo por parte de las dependencias de salud, tanto federales y estatales, doctor, para que la mayoría de los que quieran su primera dosis, o su segunda dosis, o el refuerzo, puedan completar este esquema de vacunación tan necesario para combatir COVID-19. Digo, no te exime de que no te contagies, sino que cuando lo hagan, pues no sea tan fuerte como ya hace casi dos años. Doctor, ¿quién diría que íbamos a pasar después de dos años? Pues todo esto, ¿no? Y que antes era no tan difícil, pero era un poco más complicado poder tener nuestras vacunas, ¿no? Recordemos las filas que se hacían antes, las personas que les tocó dormir para conseguir una dosis, y ahora es tan fácil. Entonces, esperemos que conforme vaya pasando más tiempo, por supuesto, ahora sea mucho más fácil de lo que es ahora, y que por supuesto todos tengamos pues este esquema completo de vacunación. Sí, es correcto. La verdad es que esta estrategia está dirigida precisamente para eso. Tú acabas de mencionar un dato importante al inicio del programa, que es el no, que no se reportó ninguna defunción. Entonces, si nosotros nos vamos a una vacunación masiva y tenemos a toda la población, se disminuye mucho el riesgo y podríamos hablar de llegar a tener el COVID a lo mejor algo endémico como la influenza y que ya no nos genere tantos problemas, tantas pérdidas familiares, tanto, pues nos está costando mucho, nos costó muchísimas pérdidas, y el objetivo de esta campaña de vacunación es precisamente terminar con el impacto tan negativo de esta enfermedad tan terrible. ¿Tienen algunas redes sociales, doctor, donde las personas, pues quizá ahorita no pudieron anotar rápidamente en dónde van a estar, algunas redes sociales? Me preguntan en el Estadio Jalisco, ¿dónde, me comentó, ¿dónde era la clínica? La clínica Especis. Ah, ok. Especialidades y cirugía simplificada que está muy cerquita del Estadio Jalisco. Está, de hecho, por fuera de la estación que está sobre la calle Igualdad. Ah, ok. Para yo decirle ahorita a Marco que nos está escribiendo, que pueda ahí checarlo. Digo, creo que también es importante, por eso le comentaba, que si lo tienen en algunas redes sociales para yo pasárselos, y que tengan a lo mejor ahí a la mano cómo poder, pues sí, que se puedan dirigir más fácilmente. Sí, claro. Un gusto. Para puntualizar, Ceci, está en la colonia Foblite Estadio. Y la entrada es por la calzada, es muy sencillo. Pero pueden encontrar este punto y otros publicados en nuestra página Ecos para el Bienestar Jalisco. Ok. En Facebook. Recordando, pues, que Ecos son los equipos comunitarios en salud y es lo que LISTA está tratando de hacer cumpliendo lo que nos marca nuestro juramento, nuestra ética y las instrucciones del doctor Ramiro López Elizalde de llevar la salud a las comunidades. Ya no nos vamos a esperar a que vengan a los hospitales hasta que estén enfermos. Vamos a llevarlo a la comunidad. Incluso, siendo un instituto federal, tenemos servicios que ofrecer a la población que son no derechohabientes de manera gratuita. Uno de ellos es esta vacunación, no solo contra COVID, sino contra todas las demás enfermedades. Y pueden encontrar estos servicios en la página Ecos para el Bienestar Jalisco. Muy bien, pues, ahorita yo esta información que me está compartiendo también es Salomón, se los hago llegar a todos los radioescuchos. Es muy importante porque así de esta manera, doctor, de boca en boca y compartiendo la información es que más personas que no tenían esta información la sepan y de alguna manera puedan completar este esquema de vacunación tan importante. Quiero agradecerle muchísimo que haya estado aquí en zona de servicio, precisamente este gran servicio que es el de la salud, algo prioritario que tenemos que tener todos, algo fundamental que es parte ya y que estas nuevas medidas, ¿no? y que la vacuna contra COVID-19, por supuesto, salva vidas. Entonces, pues, quiero agradecerle muchísimo al doctor Francisco Ramírez Ramírez, jefe de Atención Médica del Issste. Gracias por aceptar nuestra llamada. Muchas gracias. Al contrario, estamos para servirles. Y vacúnense. Pues, ahí está la información y me da muchísimo gusto también, pues, presentar al equipo que hace posible esto en producción está Rocío González, en la operación mi amigo Minotauro Figueroa. Mino, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto me da saludarte. Y también, bueno, al equipo de redes, creo que todavía sigues tú, Rocío, o sea, sí, todavía los dos, los dos aquí siguen al pie de cañón en esto que son las redes sociales de Zona 3 Noticias. Y también les comparto cómo pueden informarse todo el tiempo a través de sí. Las redes sociales nos encuentran en todas como Zona 3 Noticias en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos el canal de YouTube. Por si te perdiste alguna información, más tarde va a estar este programa. Y también tenemos TikTok. Ahí pueden ver los contenidos multimedia. Y ahora, pues, sí, nos vamos con esta canción porque ando muy Debbie Bowie. Así que nos vamos y nos enlazamos a un corte. 12 de la tarde con 27 minutos. Y, bueno, ya hablamos sobre algo tan importante que es la vacunación contra COVID-19, pero ahora es hablar de nuestras finanzas personales. Y yo creo que parte, mucha parte de nuestra estabilidad y salud mental son nuestras finanzas. Hablar sobre las finanzas personales es ser 100% honesto con nosotros mismos y decir en qué gastamos, por qué gastamos y hasta la vida que nos damos sin tener esta solvencia económica. Yo creo que es parte de hablar de las finanzas personales y unas finanzas sanas. Es algo primordial para una relación de pareja, para una relación en matrimonio. Es más, para hasta cuando vas a realizar un viaje con los amigos, es bien importante hablar sobre las finanzas y sobre todo con nosotros mismos, porque de ahí vienen muchos de nuestros problemas personales y de ahí se dirigen problemas de salud. Y, bueno, tener estas finanzas sanas y unas finanzas personales es, creo que 100%, creo que viene de una estabilidad y una salud mental, creo yo, ¿no? A excepción de lo que nos digan, por supuesto, estamos abiertos aquí al 33, 18, 80, 76, 41 y me gustaría que nos platicaran todos los radioescuchas y las radioescuchas, cómo son en sus finanzas personales, qué es lo que hacen cuando les llega su quincena, cómo lo dividen o si es que lo dividen o no lo dividen. Entonces, me gustaría que nos platicaran y para esto, pues tengo aquí a alguien que ha estado muy cerca de las finanzas de grandes empresas, de muchas de ellas, lleva el control casi el 100% de sus finanzas y confían en ella, porque yo lo puedo decir personalmente, es muy buena con los dineros. Karina Campos, ella es abogada, pero con experiencia en finanzas. Kari, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Laura, muchísimas gracias por la invitación. Oye, Kari, fíjate que a lo largo de toda tu carrera que has estado parte de, pues, no podemos decir las marcas, por supuesto, pero de hoteles, de empresas, de parte de sus áreas de finanzas y que has tenido a la mano no mil pesos ni 500 pesos, sino grandes cantidades de dinero y el que puedas llevar el control de unas finanzas porque vino la pandemia, estuviste trabajando en una cadena de hoteles muy importantes donde estabas, eras parte del equipo de finanzas y te tocó, por supuesto, estar, pues, solventando una pandemia, un recorte personal también, un recorte de sueldos y de ahí te derivó a ser reflexiva con las finanzas y las finanzas personales. En primer lugar, ¿qué es una finanza personal? Bueno, las finanzas personales las pudiéramos definir como cuánto te cuesta tu vida mes con mes, así a grandes rasgos, para no entrar como en muchos detalles. O sea, cuánto nos cuesta nuestra vida. Fíjate qué interesante es esto, porque hasta ya ahorita en este momento me puse a reflexionar y no vemos así nuestras finanzas personales, es decir, no vemos cuánto cuesta nuestra vida al mes y cuántos son nuestros gastos y siempre lo vemos, nuestros gastos como al momento, pero al final de cuentas si hacemos y echamos números y ahora sí, yo siempre he dicho cuando nos enfrentamos así al lápiz o papel o ya a la calculadora, creo que es algo bien interesante porque cuando echamos números sabemos quizá cuánto nos cuesta nuestra vida, porque, ¿qué te parece si vamos a escuchar un sondeo que realizamos sobre, y ahí entrevisté, la verdad, a algunos de mis compañeros, no voy a decir sus nombres para no exhibirlos, por supuesto, pero esto fue lo que nos dijeron. Bueno, por ejemplo, cuando recibo mi paga siempre aparto los gastos corriente, que es, pues, luz, agua, todo lo que sea, que sean pagos fijos, los aparto siempre y de lo que me queda siempre procuro administrarlo, ¿no? Siempre cargo con cierta cantidad de dinero para no gastar de más y también procuro tener un guardadito, o sea, si me sobran 500 pesos los tengo ahí de colchón y si no los utilizo, pues, los voy acumulando. ¿Tú consideras que tienes finanzas sanas? Considero que sí, porque nunca he dejado de pagar lo que tengo que pagar, que es como de la vida cotidiana, no tengo deudas, o sea, si no puedo adquirir algo, no lo compro, más bien junto el dinero para poderlo pagar después de contado y, pues, siempre me alcanza, no vivo limitada, así que por eso considero que sí, tengo finanzas sanas. ¿Cómo te organizas con tus gastos? Hago un listado al inicio de mes con todos los pagos que tengo que realizar de las tarjetas de crédito. Primero aparto del dinero de los pagos, tanto de las tarjetas como de la renta, como de los gastos fijos de la casa y ya después dependiendo lo que vea que me sobre en esa quincena, pues veo si puedo adquirir o comprar alguna otra cosa o me abstengo de lo mismo y mejor lo guardo para tener como un ahorrado. ¿Cuáles son tus gastos hormiga? Comprar gusgueras, yo creo, cuando estoy en el trabajo, no sé, las galletas o las papitas, el refresco y eso. Pues ahí está esta información de algunos de mis compañeros aquí y pues sí, al final de cuentas, creo que las finanzas personales, yo puedo decir qué es lo que yo hago cuando recibo mi quincena. Yo la divido en todos, como decía mi compañera, todos los gastos que son fijos, los separo completamente de los gastos que no son fijos, por supuesto. Entonces, en el momento que me llega mi quincena, yo ahora sí que puedo decir que soy muy arcaica, lo divido todo en sobres y los gastos que son de ley, pues esos van de cajón, ¿no? O los gastos que yo sé que tengo que realizar a la quincena, de cajón los separo. Me queda un tanto de dinero y todavía lo vuelvo a separar en tres y es mis gastos que tengo que hacer cotidianos. Es un ahorro y todavía hago un ahorro del ahorro por si pasa algo. Yo ya tengo como algo asegurado ahí, algo que, no sé, me lastimé, tengo que ir al doctor o todos esos gastos que ya uno llega a cierta edad donde los papás ya no te ayudan, ¿no? Entonces, tú qué, a tu experiencia, Kari, ¿cómo podemos ser honestos con nuestras finanzas? Porque si es como, a mí la verdad sí me causa mucho conflicto el tener que enfrentarme y echarle numeritos míos, mis números, pues. Bueno, creo que es un ejercicio muy personal. Cada quien sabe en qué gasta o a qué le da prioridad, cuánto ahorra, o sea, entonces, no hay como una fórmula mágica que yo te pueda decir, ah, mira, si haces esto y si quitas esto de tu gasto vas a tener unas finanzas sanas. Es hacer un ejercicio, o sea, ser muy honestos con nosotros mismos, sentarnos y ahora sí, anotar, por ejemplo, en una hoja, o sea, no hay que tener un Excel tampoco súper elaborado y pues ponernos a ver qué son los gastos, por ejemplo, o necesidades básicas, o sea, ¿qué me refiero con necesidades básicas? Lo voy a dividir en tres opciones para hacer el presupuesto, que es muy importante, hacer un presupuesto en las finanzas personales, ¿no? Los gastos básicos, o sea, por ejemplo, vivienda, transporte, salud, terapia, quien lo considere como un gasto básico, el celular, si dependes de tu trabajo, depende del celular, etcétera, ¿no? Los lujos, o sea, lujos me refiero, por ejemplo, si pagas una plataforma, dos, tres, cinco, si te tomas un café diario, si vas al gimnasio, todo eso es irlos dividiendo en columnas. Todos son gastos, pero hay gastos que son básicos, hay gastos que son lujos, y una tercera columna, pudiéramos decir que es un ahorro. Ok. Entonces, podemos empezar a hacer, pues ahora sí que una, un ejercicio personal, sentarte y anotar en todo lo que gastas, por ejemplo, no sé, en vivienda, en etcétera, etcétera. Es decir, el agua, la luz, el gas, y todos, pues parte de que puedas vivir en tu hogar, en tu casa. Exacto, o sea, bueno, a lo mejor, aquí tenemos muchos, muchos casos, ¿no? Si yo vivo con mis papás, por ejemplo, todavía, y yo no aporto tanto lo de una renta, pues bueno, vamos a ir separando, pero, o sea, haciendo el ejercicio de básicos, es porque a lo mejor eso, o sea, tu sueldo no debe de pasar de, o sea, del 50% en tu vida básica. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si tú, viene una pandemia, vamos a poner el ejemplo aquí, que todos, que nos avisen, todos nos avisen, en mi caso, por ejemplo, en la pandemia, a mí me redujeron el sueldo al 50%, entonces, era volver a acomodar, y ahí fue como donde descubrí, que teníamos que tener unas finanzas sanas, yo, por ejemplo, porque con el 50% de sueldo, pude vivir perfectamente, entonces, o sea, mi 50% me daba para seguir manteniendo mi vida básica, o sea, a lo mejor me empecé a limitar en gustos, en no salir, en no tomar café diario, etcétera, no ir al gimnasio, muchas cosas. Y yo creo que es bien interesante lo que estás diciendo, porque, de alguna manera, a veces contabilizamos todo como si fuera de primera necesidad, es decir, parte de nuestros gastos básicos, por ejemplo, en mi caso, pues es la gasolina, pagar ciertos servicios en mi casa, pagar ciertos servicios para mí, que son fundamentales, básicos para mí, pero creemos que a veces el segundo nivel, o más bien lo que decías, como segundo lugar, ¿qué era? Lujos, como lujos, a veces creemos que son básicos, entonces, yo creo que es bien, tú lo dijiste muy cierto, que podemos hacer en una hoja, es más, tener un diario, quizá, personal de finanzas, ahí, querido diario, querido diario de finanzas, no sé, y que podamos anotar, a ver, ¿cuáles son nuestros gastos básicos? Es decir, pagar los servicios de nuestro hogar, la gasolina, que creo que también es básico, o apartar el dinero que usas para el transporte público, en dado caso, ¿no? Que tal, ya recuerdo que eso yo hacía en la prepa, en la universidad, que decía, no, pues a la quincena gasto todo esto de transporte público, y lo separaba del gasto que me daban en aquellos tiempos mi papá, ¿no? Y lo que me sobraba, bueno, pues yo ya lo tenía que dividir en ciertas cosas, porque aparte yo vivía lejos, y era todavía otro tema, ¿no? Pero, después de eso, clasificar, un ejemplo, las mujeres, ¿no? Que para las uñas, que para el tinte, que todavía salen cosas extraordinarias, o cuando decidimos ir a un viaje, ¿no? Que pagar la mensualidad del viaje, todo eso, yo creo que sí se puede dividir, pero qué complicado, Kari, hacer la cuenta en general, o sea, y poner cuánto ganamos, y a veces creo que nos excedemos de lo que ganamos. Claro, aquí es muy importante justamente esa clasificación, ¿no? Porque creo que todos tenemos esa, ese sentido de separar gastos, o de decir, bueno, mi quincena es de tanto a la quincena, y voy a pagar esto, esto y esto y esto, pero no clasificamos exactamente cuánto es de verdad de primera necesidad, cuánto podemos quitar en el mes, o sea, ¿a qué voy? No es que también, bueno, el tener unas finanzas personales, no es que tengamos una vida de carencias, este, o sea, solamente saber controlar cuánto ingresa a nuestra cuenta y cuánto gastamos. Aquí, por ejemplo, también justo en el ejercicio de honestidad con nosotros mismos, es mi ingreso, a lo mejor si yo percibo un sueldo fijo mensual, pero a lo mejor un mes vendí, no sé, ropa que ya no me quedaba, a lo mejor vendí mi carro, o sea, todo contabilizarlo como un ingreso, porque de ahí también podemos ir separando, y también todo lo que gastamos contabilizarlo como un gasto, o sea, no hacer la separación, bueno, la separación ya es como para administrarnos correctamente. O sea, todo lo que ingrese extra. Es un ingreso. Es un ingreso, y a veces, muchas ocasiones, cuando nos llega un dinero de más, ya lo tenemos contabilizado, ¿para qué lo vamos a gastar? Y es bien interesante porque, por más, yo la verdad es que tengo que ser bien honesta, yo no sé cómo le hacían, por ejemplo, mi mamá, organizarse de tal manera que siempre tenía un ahorro del ahorro, o sea, yo creo que, aparte de todo lo que hacen las mamás, y seguramente mucha gente muy organizada con su dinero, y muy honesta también, pero la verdad es que, a veces no nos damos cuenta, todo lo que hacen, por ejemplo, en casa, para que, de niños, yo la verdad no magnificaba todo lo que hacían nuestros papás, para tenernos todo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a una vida adulta, pues tampoco nadie nos habla y nos pone una cultura del ahorro, es porque lo que vimos es lo que tratamos de realizar, ¿no? Cuando ganamos ya nuestro propio dinero, y yo creo que es bien importante que la cultura del ahorro o alguna materia de finanzas, siempre quizá, por ejemplo, en comunicación, ¿no? Pues es que no hay una materia de finanzas y qué mejor, ¿no? Oye, yo creo que es bien necesario que desde pequeños nos digan que es muy importante ahorrar, que es importante llevar un registro de nuestros gastos, porque de esta manera creo que podemos librarnos de un, o por lo menos a ver cómo mover una tarjeta de crédito, porque hay muchas personas que le tienen mucho temor a, pues usar una tarjeta de crédito porque se imaginan los intereses, el corte de la tarjeta, cuándo hay que pagar, y todo ese movimiento, la verdad a muchas personas les genera muchísimo estrés, y prefieren no tener una tarjeta de crédito, pero hay muchas funciones que a mí en lo personal me han sabido, me han servido muchísimo para saber movilizar una tarjeta de crédito, y cuándo utilizarla y cuándo no utilizarla, por ejemplo, yo les paso un tip, yo no utilizo una tarjeta de crédito para un gasto básico, es decir, para ir a, no sé, hacer la despensa, no utilizo una tarjeta de crédito, no utilizo una tarjeta de crédito para ir a una tienda de conveniencia a comprar quizá algo de, algo, un agua o algo así, ahí no uso mi tarjeta de crédito, pero por el contrario, tengo un gasto que es para cosas muy simples, o sea, para ir a comprar específicamente ese tipo de servicios, en este caso, Kari, ¿cómo podemos hacer que no tengamos miedo a enfrentarnos a nuestras finanzas personales? ¿cómo le podemos hacer aparte de llevar este registro? un Excel quizá, si no lo queremos hacer en una libretita, un Excel, tú que le sabes muy bien ahí a las combinaciones. pues mira, yo creo que, bueno, hay que decirlo, puede llegar a ser un poquito agobiante, cuando haces, este recorrido interno de decir, ¿en qué estoy gastando? ¿por qué no me rinde? ¿por qué esto? va a ser un poquito agobiante, ¿no? y nos vamos a preocupar y decir como de, estoy gastando tanto dinero en ropa, o sea, no puede ser, estoy gastando tanto dinero en, no sé, en transporte, ¿no? a lo mejor que para todo utilizamos transporte de plataforma, este, o sea, si podemos hacerlo de otra manera, ¿no? ¿cómo hacerlo? bueno, no necesitamos tampoco tener un Excel especializado, digo, hay gente que lo puede hacer en una, en una libreta, hay aplicaciones, o sea, incluso por ejemplo, hay gente que ya es muy tecnológica, o todo lo trae en el celular, pues no sé, aplicaciones de bancos, que te dicen los apartados, etcétera, pero, yo lo que puedo recomendar es hacerlo en una hoja, o sea, para que anotes como tu día a día, en qué gastas, o sea, en qué se te va, y después también puedas ir separando, yo por ejemplo, tengo un Excel, y, tengo en mi teléfono, en el blog de notas, tengo un presupuesto de seis meses, o sea, de hoy, que es abril, hasta septiembre, pero, ¿cómo funciona el presupuesto? ok, el presupuesto, tenemos que hacer un presupuesto de ingresos, y egresos, o de ingresos y gastos, y ahorro, entonces, vamos a ir poniendo una columna, o sea, de cuánto gastamos en, por ejemplo, en vivienda, dentro de vivienda, pues si es, por ejemplo, un crédito hipotecario, si es el agua, el gas, los servicios básicos, todo eso, o sea, hay que dividir gastos, y ahí nos vamos, despensa, ropa, o sea, lo que creamos que, o no creamos, lo que estamos viendo que estamos gastando, entonces, en los presupuestos, es tu ingreso, o sea, por ejemplo, si yo gano 10 mil pesos, mi presupuesto son 10 mil pesos, ok, hay que dividir, o sea, en qué se van esos 10 mil pesos, generalmente, y esto es muy, muy, muy normal, nos van a salir números en contra, o sea, percibo 10 mil, y gasto 12 mil, por ejemplo, que luego ahí es donde a veces recurrimos a las tarjetas de crédito, por decir, bueno, no me alcanza, pues pago a lo mejor esta cosa con, la tarjeta de crédito, pero justo es, o sea, ser honestos con nuestro presupuesto, y saber, que si estamos gastando más de lo que percibimos, no podemos darnos el lujo, en ese momento, de utilizar una tarjeta de crédito, ¿por qué? Porque el próximo mes nos va a implicar un gasto extra, claro, el pagar una mensualidad, o el pagar el monto total, ¿no? Y sobre todo, que si nada más a veces pagamos los intereses, pues, la deuda incrementa, entonces, yo creo que es muy interesante, que hagamos ese presupuesto, honestamente, y aunque nos duele en todo el corazón, a veces decimos, ay, nos podemos dar ciertos lujos, pues no, pues no, no podemos, porque ya tenemos este presupuesto, como tú dices de ejemplo, 10 mil pesos al mes, y resulta que ganamos 15 mil, gastamos 15 mil pesos, entonces, ahí el audio no cuadra con el video, ¿no? Pero, ¿qué te parece si vamos a una pausa, y regresamos con más, pues, verdades sobre nuestras finanzas personales? Regresamos aquí a Zona de Servicio. Regresamos a Zona de Servicio, y estamos hablando todavía del tema de las finanzas personales, y vamos a hablar ahora del ahorro, del famoso ahorro, ¿ustedes ahorran? Platíquenos su experiencia, cómo ahorran al 33, 18, 80, 76, 41, y vamos a hablar de un tema en el que seguramente todos conocemos, que son las tandas, todos o todas en algún momento hemos entrado en alguna tanda, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestras vecinas, pero ayer, precisamente que estábamos hablando de este tema, Caín cuenta en algo de las tandas, que la verdad, pues, es un poco de polémica, Cari, porque cuando te toca el primer número, pues, qué padre, ¿no? O sea, si lo vemos, ay, me tocó el primer número, pero después, pues, tienes que pagar, pues, como si fuera un préstamo, básicamente es un préstamo, o sea, si te toca el primero o los primeros, a excepción del último, casi del último o penúltimo, es un préstamo, porque tienes que pagar ahora, pues, lo que te dieron de ese, de ese, de ese adelanto, de ese adelanto, pero sin intereses. Es correcto, o sea, bueno, a final de cuentas, todos hemos estado en alguna tanda, como lo mencionas, pero, pues, no hay como un beneficio que yo te pueda decir, es un ganar, o sea, al contrario, si eres de los primeros números, es correcto, es verlo como un préstamo, como una deuda, que va a mermar tu ingreso mensual, o sea, a lo mejor ese mes vas a decir, uy, qué padre, recibí 10 mil pesos, pero, todos los demás meses, o si es por semana, o por quincena, pues, es estar pagando, y pagando, y pagando, hasta que terminas, pero si eres, bueno, si, si eres el número, el último número, a lo mejor vas a decir, es un ahorro, porque estuviste dando, cada mes, cada mes, hasta que lo recibiste, pero, pues, bueno, no todos podemos ser el número, el último número, y todos queremos a veces ser el primer número, porque ya necesitamos ese dinero, para pagar alguna otra cosa, pero no vemos que esa tanda, nos va a generar, otra deuda, o sea, otra deuda, al egreso de nuestras finanzas, exactamente, yo creo que es muy, muy importante, que de alguna manera, digo, no estamos diciendo que estén mal, o sea, no estamos juzgando las tandas, todos hemos estado en alguna, pero, yo creo que es bien importante, visibilizarlo de esa manera, por ejemplo, muy interesante, que al final, cuando recibas quizá, no sé, una tanda, no sé, de 25 mil pesos, o que des mil pesos, a la quincena, o al mes, lo puedas meter después, a un fondo de inversión, el fondo de inversión, para que quizá, te pueda generar, un poco de interés, y tu dinero, se esté moviendo, no vamos a entrar mucho, en ese tema, porque ya es otro tema, pero tener ese chip, de que busquemos quizá, la mejor opción, en los bancos, y ahí generarlo, de alguna manera, y que te genera, un poco de interés, o sea, que no le perdamos, sino que quizá, le ganamos un poquito de interés, yo considero. Sí, correcto, por ejemplo, ahorita que tocaste, el tema del ahorro, es cierto, creo que no tenemos, esa cultura, o sea, nadie a lo mejor, la tiene, mucha gente, lo visualiza, pero yo, por ejemplo, en mi caso, a mí no me dijeron, como cuando ganes, tu primer sueldo, separa algo para ahorrar, ¿no? Al contrario, ya estás ganando, entonces es como, bueno, ya puedes aportar, ya te puedes comprar tus cosas, etcétera, pero nunca pensamos en el ahorro, el ahorro, más o menos, tiene que ser un 30% de nuestro ingreso, no, o sea, eso no quiere decir, que ya mañana, yo diga, el 30% de mi salario, se va a ir al ahorro, porque a lo mejor, no puedo todavía, tener esa holgura de decir eso, pero podemos empezar poco a poco, a que voy, siempre tener un fondo de emergencia, ¿por qué? Porque pandemia, porque desempleo, porque la salud, la salud, porque me caí, porque el carro, o sea, cualquier gasto, pero siempre tener ese colchón de fondo de emergencia, el ahorro, lo más padre es dividirlo como en metas, por ejemplo, yo me quiero ir de viaje a Europa, entonces, voy a ahorrar para irme de viaje a Europa, o sea, ponerle un nombre a ese ahorro, o me quiero comprar un carro, voy a ahorrar el 10% de mi sueldo, o de mi ingreso, para, no sé, a final de año, poder dar el enganche, entonces, cuando le empezamos a poner nombre, a esos tipos de ahorros, o al ahorro, se nos hace más fácil, porque ya lo estamos visualizando, entonces decimos, o sea, ya no nos cuesta a lo mejor decir, ay, ya no voy a gastar en esto, pero porque estoy ahorrando para irme a Europa, o para X cosa que queramos hacer, ¿no? Pero sí es importante, yo dentro del ahorro, o sea, como consejo, siempre tener un fondo de emergencia. Ok, entonces, dentro de estas finanzas personales, es hacer un presupuesto, de lo que cuesta nuestra vida al mes, escucha como súper, pues muy superficial, pero, ¿se han puesto a reflexionar cuánto cuesta nuestra vida al mes? Y todavía, si somos papás, o mamás, ¿cuánto cuesta la vida al mes de nuestro hijo, de nuestra hija? Porque, obviamente, son otros gastos, y son otras prioridades, ¿no? Entonces, es bien importante, digo, a mí por lo menos ya me puse un poco a reflexionar de cuánto cuesta mi vida al mes, y si salgo debiendo, ¿no? Y si le salgo debiendo a mis propios gastos, porque de alguna manera, los gastos hormiga, por ejemplo, implica a veces que pedimos siempre de comer en nuestros trabajos, que nos vamos todos los fines de semana a algún lugar, que a veces tenemos, por ejemplo, muchas aplicaciones de streaming Netflix, SBO, Amazon, y a veces no todas las vemos, ¿no? No tenemos como esa, ese tiempo de poder realizar o ver y tener el tiempo necesario para todos esos gastos, quizá decir, bueno, me quedo con una aplicación, ¿no? por ejemplo, o trato de ver cómo le puedo hacer para ahorrar un poco menos o más de gasolina, ir a otros lugares, bueno, no sé, se me están ocurriendo muchas formas de poder ahorrar, pero sí, por ejemplo, no quiere decir que el 30% de mi salario, si no tengo las posibilidades, lo tenga que ahorrar, sino quizá solamente, pues en esta ocasión o en esta quincena solamente voy a ahorrar el 10%, ¿no? Pero sí es bien necesario, sobre todo, porque no sabemos qué puede pasar, algo le falla a nuestro carro, tengamos algún problema de salud, no sé, algo, algún tipo de emergencia, es muy necesario, eso sí, enseñárselo también a los más pequeños, que también ellos puedan ahorrar, porque de alguna manera le estamos poniendo ahí un chip para su vida adulta, les digo, no es fácil, pues nadie nos dijo que sería fácil nuestra vida de adultos, pero, pues para tenerlo, pues de alguna manera así, Kari. Sí, incluso, bueno, aquí es como, cuando ya sabes en qué gastas el dinero, te haces más consciente, o sea, por ejemplo, si te ibas todas las semanas a comprarte un café, a lo mejor ya empiezas a decir de, wow, o sea, estoy gastando 500 pesos a la semana en cinco cafés, me puedo traer de mi casa, pero me tomo dos, o sea, no es tampoco que te limites tajantemente, o sea, de, de, de cosas, ¿no? O sea, no es llevar una vida miserable, o sea, tener unas finanzas sanas no es tener una vida miserable, deprivarte de gastos hormigas, o sea, a lo mejor un día se te antoja de comer, pero es ser consciente de si de verdad lo puedes costear, o sea, si no lo puedes costear, decir, bueno, ahorita no es el momento, no pasa nada, ¿no? lo que dices de las plataformas como de Netflix y demás, pues también no es como que de, de tajo las vamos a cortar todas y yo tengo cinco, pero a lo mejor decir, oye, pues el plan familiar y lo pagamos entre dos o tres. Sí, también. Y vas disminuyendo gastos, o sea, es como organizar justamente sin tener una vida miserable ni privarte de, de, de cosas, ¿no? Si de plano el lujo no te lo puedes dar, pues es ahora sí, a lo mejor quitártelo. Lo voy a quitar de alguna manera. Y también yo creo que es bien importante el, el hacer un esfuerzo en tener este registro, porque nos puede ayudar muchísimo a, a ver, ahora sí yo soy muy, 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 pues tengo que ver las cosas para quizá magnificar o decir, híjole, aquí la estoy regando, puedo omitir este gasto. Entonces yo creo que lo que quisimos dar en esta información es ser consciente porque muchos de nuestros problemas de salud también son originarios por no tener esta solvencia económica que deseamos y muchas de nuestras preocupaciones. Y la verdad yo sí creo que es muy importante el que podamos aligerarnos un poco nuestra colitis, nuestra salud mental, nuestras relaciones hasta de pareja, ¿no? porque pues no todo es el amor. Entonces pues quiero agradecerte muchísimo, Kari, que nos hayas acompañado y que, que te animes a hablar más de finanzas. Y así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, nos vamos ahora sí, nos despedimos. Es que yo ando muy Debbie Bowie esta semana, así que nos despedimos con otra rolita de Debbie Bowie. Que tengan una excelente semana y muy buen provecho, por supuesto.